guapísima bienvenida a tu canal de cupacharte yo soy janet vera y hoy vamos a hacer un precioso loterero vintage hecho desde cero con palitos de paleta o abatelenguas o no sé cómo le llames en tu país déjame aquí en comentarios cómo le llaman en tu país y vámonos directamente al proyecto vas a poner los primeros tres palitos de forma horizontal y los vamos a pegar atravesando otros dos palitos nada más corta dos palitos que los puedas poner y no se pase del límite y vamos a pegarlos con cola plasticola y utilizo este pegamento artesanal que es un amor porque pega de locura pega muchísimos chicas ya después no lo podemos despegar eso sí tiene tiene súper 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 agarros muy bueno bueno ya que lo tenemos listos chicas vamos a dejar secar muy bien esa es la primera parte y va a ser la parte de arriba de nuestro letrero donde vamos a poner el saludo ok o lo que le queramos poner ya esto va personalizado a lo que tú desees ponerlo la parte de abajo vas a poner el otros tres pero esto no los vamos a pegar de la manera anterior sino que vamos a ir pegando un palito por un palito primero vamos a colocar el de en medio para más o menos guiarnos donde nos van a quedar mientras está húmedo todavía el pegamento podemos mover los chicas así que no se preocupe pueden tomarse su tiempo vamos a ir pegando uno por uno uno por uno nada más pone pegamento en la parte donde va a ir lo vamos a hacer de esta forma así escalonada uno por uno ya que terminaste de ponerlos todos y acomodarlos ahora lo que vamos a hacer es atravesar un palito en la parte de arriba para hacer la unión entre todos pero en la parte de arriba en la parte de abajo con los mismos palitos ahí ya se va a quedar sostenido así que no hay ningún problema vamos a asegurar la parte de arriba con este palito atravesado y ya que lo tenemos todos listos chicas vamos a dejar secar muy bien y vamos a voltearlo esto va a ser nuestra parte trasera y nuestra parte frontal le vamos a agregar ahora dos palitos que se crucen por el medio formando un corazoncito en la parte de arriba ya que está listo vamos a pintar con pintura acrílica y lo que son el techo lo vamos a pintar con tintas caseras en mi en mi te dejo al final de este vídeo el enlace ya que lo tenemos listo así la pintura blanca y el techo pintado ahora vamos a hacer el decoupage el decoupage voy a elegir esta preciosa majestuosa divina vaya tengo muchos adjetivos para ella porque me súper encanta esta servilleta y nada más es el único pedacito que tengo pero me encantó para este proyecto y dije lo vamos a hacer con esta marca un poquito con tu dedito así nada más a grosso modo dónde va a llegar la imagen en ese tipo de proyectos así que topa más vale cortarlos desde el principio porque se te va a facilitar entonces vamos a poner una capa uniforme en este caso estoy utilizando la termolina casera que todavía tengo muchísima que preparé como pueden ver se conserva bastante pones la servilleta te ayudas de tu bolsita en este caso me estoy ayudando de dos bolsitas porque se te facilita mucho mucho más estirar para un lado para el otro que si solamente tienes una y así lo vas a estirar muy bien evitando las arruguitas si eso no sirve para estirar muy muy bien tómate tu tiempo para hacer esto y vamos a continuar con el proyecto aquí ya que lo pegaste muy bien lo vamos a dejar secar súper 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 bien vamos a hacer lo mismo en la parte de donde va a ir las letras y vas a colocar igual la capa uniforme y la servilleta y estiras ya que está súper seco igual vamos a dejar secar muy bien para poder lijar los bordes recuerden eso es súper importante para que no se les desgarre la servilleta ahora vamos con las letras las letras ya saben se van a imprimir en las partes traseras de las servilletas eliges la frase que deseas la mandas impresión cortas y vamos a pegar igual como si fuera un decoupage básico ok vas a poner igual la capa de pegamento vas a utilizar también tu plastiquito para estirar y es como repito como si hiciéramos un decoupage básico ya que está listo vamos a dejar secar súper bien y vamos a barnizar ok barniza toda tu pieza con el barniz que tú tengas base agua de madera el casero vea en mi canal que tengo varios chicas aquí me quedó una mini arruguita y voy a hacer ese truco que aprendí una master rusa y lijan después de barnizar y ya que está seco el barniz lijan con una lija así de uñas y bola desaparecen las arruguitas es un súper truco aquí les traigo otro súper truco la base de abajo la esa servilleta era tenía una base beige y la otra servilleta de arriba tiene una base blanca entonces hay una pequeña diferencia de color entre uno y otro ok ya que elige para eliminar la pequeña arruguita que había quedado volví a barnizar ok y así ya se queda la parte de arriba lo que voy a hacer es mezclar una mini puntita de pintura acrílica amarilla y revolverlo con barniz pero es una cosita de nada chicas es nada 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 más es para que el barniz tome un poquito de color amarillento pero casi casi nada para que iguale el color de la parte de abajo esto es para que no se vea esa diferencia entre la servilleta que es un poco poco beige y la parte de arriba que se ve como más blanca entonces para darle un acabado más profesional vamos a tratar de igualar eso entonces nada más lo vamos a hacer con el barniz no hay otra nada más se ponen una mini mini hagan sus pruebas antes chicas de ponerlo para que no les vaya a dar los súper manchones ok ya que lo tienen dejan secar súper súper bien y así va a quedar nuestro súper proyecto chicas como pueden ver es hermoso 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 el proyecto yo aquí nada más le hice unas maripositas también de la misma servilleta de donde está de arriba las hice con la termolina casera pero las impermeabilice y ya después las corte y las pegue como pueden ver el resultado es chulísimo me súper encantó y esta idea es una súper idea para que ustedes los vendan ya que también nos pueden personalizar y los pueden vender chicas bueno si te gustó este vídeo te pido que me regales tu like que te suscribas es gratis no cuesta nada suscribirse nada más es para que te llegue mi notificación de un nuevo vídeo chao chao nos vemos a la próxima y comparte ese vídeo para que le llegue a más personas ok bye bye